Música Las carreras virtuales de los WTM en proyectos Subrazer donde estuvieron disputando una nueva fecha en Australia que la verdad se fueron hasta allá los chicos del PSR en la sexta fecha, en la sexta fecha de los WTM en Bathurst que la verdad fue muy bueno y que fue el 25 de mayo un día patio para el evento, ¿no Tonga? Sí, por supuesto que sí, nos fuimos hasta Australia al circuito de Mount Panorama en Bathurst región de New South Wales en Australia y sí, corrimos un 25 de mayo comimos un rico locro antes de comenzar la competencia yo comí poquito para no ir pesado pero de todas maneras no me fue tan bien así que si te parece Julián pasamos a las imágenes a ver la competencia la fecha número 6 anteúltima del torneo de los WTM de proyectos SimRacer en Bathurst WTM Así es, pasamos directamente a la carrera del Bathurst como decía Tonga Guardia vamos a empezar con este evento que fue muy pero muy bueno y hubo una sorpresa en el final de la carrera entre 20 y 20, una pica en toda velocidad pero bueno, vamos a verlo más adelante empecemos con las carreras primero la Pol, la Pol, la Pol Pablo Flores segundo Damián Valdi tercero Hernández Estefanis cuarto Daniel Gómez más atrás Hernán Suárez quinto quinta posición para Hernán Suárez sexto Tonga Guardia séptimo estaba Martín Rossi después octavo Franco Capone, noveno Max 56 décimo Ricardo de Bandeo décimo primero Meteoro güero Richard décimo segundo Freddy con el Mercedes también la verdad el segundo papel muy bueno de Procuadra Encina y Andy finalmente completando la posición de largada vamos a ver la sexta fecha de los WTM en MOU Panorama el 25 de Mayo el proyecto SimRacer se va a alargar, se va a alargar el semáforo en rojo que va a pasar a Verde se va a comenzar esta sexta fecha de los WTM va a alargar Verde, 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 Verde que te quiero Verde pa' los Flores que van a Chapacos Daniel Gómez a Mirán Valdi que tuvo ahí un buen cáncer ahí lo vemos también todos ahí ya en la primera curva completando lo que es la largada de esta sexta fecha cuando ahí lo veíamos a Freddy ahí desquistándose una largada muy pero muy buena lo que es tradicional en MOU Panorama no son muy buenas las largadas Tompa comentanos un poco como lo veías si sobre todo porque la T1 es una curva a la izquierda de 90 grados muy cerrada y la recta principal es muy corta veíamos algunos toquecitos en la largada pero porque los autos tienen diferentes rendimientos sobre todo a la hora de acelerar así es cuando Tompa guardia que se imponía en esta sexta fecha ahí lo veíamos primero después ahí lo vemos en las últimas posiciones a Freddy igual de la encina cuando ahí lo vemos ya bajando ese tobogán Tompa guardia que se despista Daniel Gómez que aprovecha Pablo Flores que también un toque toque de Hernández de París Tompa guardia que se complica pasa metido en un huevo Andy y ahí lo vemos a Tompa a Tompa tirado en el callejero por así decirlo de Batrus cuando lo vemos ya viene la pelea entre Pablo Flores y Daniel Gómez vamos a ver lo que pasa uuuh choque choque Daniel Gómez que se quiere desesperar por la primera posición y Hernández Stephanie Valde y Hernán Suárez aprovechan el despiste y ahora Daniel Gómez estaría cuarto después de este choque cuando lo vemos ahora ya completando la primera vuelta y uuuh choque 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 Damián Valde que rozó con los pialitos y se fue ahí al final de la primera curva ahí lo vemos también a Franco Capone Martín Rossi y Hernán Suárez que van peleando en la posición número 4 Hernán Suárez que va a quitar ahí Martín Rossi que se tira se tira Martín Rossi va por adentro lo pasa Hernán Suárez y ahora Hernán ya está quinto sexto Capone y ahora lo vemos una vuelta después que Max 56 se quiere copar en esta pelea vamos a ver qué pasa en el final de la recta Capone va va lo pasa lo pasa Franco Capone cuando Max 56 que tuvo que frenar tuvo que bloquear los normáticos porque si no iba a haber un caos en esa curva cuando lo vemos a Hernán Suárez que iba protegiendo la cuerda vamos a ver lo que pasa al final de esta curva y Hernán Suárez que protege la cuerda Franco Capone que no se quiere parar y no puede no le alcanzó Franco Capone Hernán Suárez protegiendo esa línea en esa curva cuando lo vemos ahora más adelante a Max 56 vamos a ver lo que pasa se tira se tira Max 56 lo pasa y ahora vamos a ver lo que pasa Franco Capone recupera la posición qué buena maniobra que disputaron los dos pilotos de Proyecto Sin Reserv cuando atrás Martín Rossi superaba ahí lo veíamos a Martín Rossi superando a Ricardo De Mateo una carrera muy pero muy buena lo que estamos viendo Tonga cuando vemos la posición alargada cómo lo estabas viendo desde tu otro sí, sí, sí la verdad que muy peleada recordamos que los autos tienen físicas diferentes tienen motores diferentes veíamos por ejemplo pelear al pequeño BMW E30 contra los Alfa Romeo que poseen un motor turbo también veíamos algunos despistes producto de los neumáticos fríos recordamos que hay autos que tienen más de 400 caballos de fuerza como el Ford Mustang que yo manejo es por eso que con los neumáticos fríos al pisar un poquito de más el acelerador el auto se pone descostado y a veces se pone imposible hacerlo traccionar cuando ahí veíamos las posiciones por ahora de la carrera con Joguardia que iba a recuperar de a poquito y ahora lo vemos con él en la pelea de Martín Rossi Max 56 Martín Rossi que quiere devolver la posición que tenía antes vamos a ver qué pasa y Martín Rossi se tira y ahora ay, ay, ay el frenaje el frenaje Max 56 que lo respeta Martín Rossi que limpiamente lo pasó Max 56 cuando lo vemos ahora más adelante Damián Valdi que quiere recuperar vamos a ver en la misma curva la misma succión lo pasa ahora pero diferente piloto Damián Valdi lo vemos avanzando la Franco Capone y ahora vemos a Meteoroguedo Meteoroguedo que aprovecha hay la salida mala salida de Freddy vamos a ver qué pasa el final de la curva número uno el final de la recta principal vamos a ver los Mercedes contra Mercedes lo pasa lo pasa Meteoroguedo y Freddy que quiere volver y quiere volver pero no puede no puede Freddy Meteoroguedo que lo supera cuando el abandono de Ricardo de Mateo de Mercedes y ahora y ahora miren esto última vuelta vamos a ver ahora lo que pasa entre Don Goward y Meteoroguedo disputando el noveno y el octavo lugar vamos a ver lo que pasa Don Goward a la recta ahora última vuelta no pasa no pasa no pasa la recta Don Goward que lo pasa Meteoroguedo y ahora Meteoroguedo se tendría que conformar con un puesto más atrás y Don Goward que lo superaba en la recta que a diferencia de potencia que tienen estos autos y la verdad primero Pablo Flores merecida carrera para el ganador de esta de esta nueva hazaña de Batrus la sexta fecha de los WTM segundo Hernán de Stephanie a poquito a poquito casi lo supera pero se conforma con el segundo lugar y terminando el podio 3-0 habría finalizado el piloto nada más y nada menos que Daniel Gómez del Comet Racing que la verdad le mandamos un saludo a los tres primeros de esta carrera que la verdad fue muy buena así que bueno espero que les haya gustado tanto como a nosotros esta nueva carrera de los WTM que la verdad fue espléndida fue buenísima esta carrera y Tonga como es esa diferencia de potencia desde el Mustang al Mercedes comentanos que sentías en esa última vuelta bueno la verdad que tuve una carrera un tanto un tanto accidentada veíamos en la primera vuelta el toquecito que me daba de atrás Hernán de Stephanie por lo cual quedé en última posición y tuve que ir a remontar llegué a la última a la última vuelta atrás de Ricardo Meteoro Boedo Ricardo que estaba manejando un Mercedes Ben 190E que tiene un motor de 4 cilindros motor de 2300 centímetros cúbicos contra mi Ford Mustang que tiene un motor V8 de 5 litros la verdad que son dos motores totalmente opuestos pero bueno lo que por ahí yo gano en la recta con velocidad final Ricardo lo tiene en velocidad de curva y versatilidad en sectores trabados es un torneo que tiene circuitos circuitos de características mixtas hay circuitos que son trabados que favorecen a los autos más chiquitos como el Mercedes Benz o el BMW 30 o los Alfa Romeo y hay circuitos más grandes más largos que favorecen a los motores más grandes como tiene el Ford Mustang como tiene el Rover de Damián Bradley o incluso también algún motor 6 cilindros como el Toyota Supra la verdad que muy linda carrera yo tuve una carrera accidentada quizás tendría que haber podido estar más adelante porque el circuito favorecía a mi auto y bueno esto es así carreras son carreras por suerte pude remontar algunas posiciones bueno la verdad que en esa última vuelta no podía defender el puesto mucho más y yo pensé te digo la verdad pensé que quedaba una vuelta más porque justo una o dos vueltas antes me supera el primero y fui mirando el contador y digo bueno una vuelta no lo voy a poder aguantar en recta al menos igual mucho más no podía hacer una vez que me alcanzaste en recta era esperar a los vistos una vuelta más y ver si ahí podía hacer una diferencia pero bueno carreras son carreras y sobre el final me sacaste un puestito si si por suerte apelé a la potencia del motor V8 del Mustang aunque venía un poco un poco tocado el auto un poco un poco dolido pude sacar esa esa diferencia quizás si hubiese seguido una vuelta más siendo trabado en algún frenaje me metías el auto y me pasabas pero bueno por suerte pude pude terminar adelante de Ricardo que hizo una muy buena carrera en un circuito que no le favorecía al Mercedes así que bueno espero que les haya gustado esta carrera de a toda velocidad de Proyecto SimRacer así que bueno comentanos Tonga los resultados finales de esta carrera de esta cuarta fecha en Bastrus y también comentanos un poco cómo está el campeonato bueno Tonga perdón no no y tell me que no te decía que nos comentas ahora un poco cómo están los resultados finales de esta carrera y también cómo anda el campeonato bueno pasamos rápidamente a repasar los resultados finales de esta sexta fecha que hemos disputado en el circuito australiano de Batur tras 26 vueltas 1 hora 31 segundos fue ganador con uno de Ford Sierra Turbo el señor Pablo Flores del Comet Racing Team seguido de Hernández Stephanie piloto del TBT Racing Team con un Alfa Romeo Turbo fue tercero Daniel Gómez otro piloto del Comet con un BMW 635 motor de 6 cilindros fue cuarto Damián Baldi con el Rover motor V8 quinto Martín Rossi con un BMW E30 con un motor 4 cilindros sexto lugar para Hernán Suárez con otro Alfa Romeo séptimo lugar para otro Alfa Romeo de Franco Capone mi amigo Córdoba es hincha de tallera que le mando un gran saludo octavo lugar para Max 56 con el Toyota Supra motor 6 cilindros noveno lugar para Tonga Guardia con un Ford Mustang GT motor de 8 cilindros décimo lugar para Ricardo Meteoro Puedo del S2000 competición con un Mercedes Benz de motor de 4 cilindros décimo primero para Walter Alcina otro con Mercedes Benz décimo segundo Freddy otro con Mercedes Benz décimo tercero Andy con un BMW 635 motor de 6 cilindros y décimo cuarto abandonó la competencia Ricardo de Mateo con el último Mercedes Benz así que si te parece Julián repasamos como está la tabla de pilotos bueno comentanos un poco ahora como está el campeonato vamos con la tabla de pilotos que tiene como líder a Damián Baldi con 181 puntos seguido de Pablo Flores con 165 tercero Hernán Estefanis con 157 Daniel Gómez cuarto lugar con 153 puntos por ahora esos cuatro pilotos son los que tienen posibilidad de salir campeones de cara a la última competencia en quinto lugar tenemos al piloto del S2000 competición Ricardo Meteor de Boedo sexto lugar para Franco Capone séptimo lugar para Andy octavo lugar para Walter Alcina noveno lugar para Hernán Suárez décimo lugar para Ricardo de Mateo décimo primer lugar para Tonga Guardia más atrás tenemos a Max56 Freddy Martín Rossi Francisco Chavo Mauro Barros Nico nuestro amigo peruano a quien le mandamos un gran saludo más atrás tenemos a Emiliano Azucarrat Leandro Bonini Oscar Álvarez y Pablo Boilat así es y ahí está la pelea por el primer lugar que todos quieren conseguir obviamente el campeonato y que la verdad Meteoro lamentablemente no puede estar dentro de de las posibilidades del campeonato y bueno ahora irán por el quinto lugar lo que es la envidia uno es piloto de regularidad fui muy regular y bueno ahí estoy en un quinto lugar con un autito que le falta un poco de potencia pero bueno es regular y como buen piloto regular ahí estoy así que lo que hace la envidia la envidia es que yo en el grupo 6 el año pasado pude hasta la última fecha llegar con posibilidades no sé cómo lo ves Tonga y la verdad que son autos muy distintos el grupo 6 a esto la verdad que yo son más difíciles en el grupo 6 si si por supuesto son mucho mucho más difíciles también quiero decir que Ricardo la tuvo muy difícil acá porque el Mercedes Benz si bien es constante en todas las pistas hay muchas pistas donde pierde y mucho rendimiento como en esta lo pudimos ver en la última maniobra así que es un gran trabajo de poner el Mercedes Benz ahí bien arriba porque es el Mercedes Benz mejor ubicado del torneo hay varios Mercedes Benz y Meteoro auto para ni auto para ni es quien lo estás diciendo vos no lo estoy diciendo yo pero bueno está en un quinto lugar es una muy buena posición en el campeonato carándole quizás algunos autos que han tenido mejores resultados en algunas carreras puntuales pero Meteoro está siendo muy constante y está ahí arriba en el campeón donga vos no te das cuenta de que es un chitero ay dios mí y bueno vamos a ver como 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 le va a ir en la última carrera recordamos que la última competencia se va a disputar en el circuito de Spa Franco por Jumps el domingo 8 de julio descanso mi piedad a toda velocidad de la velocidad de la velocidad Gracias por ver el video.